Muy buenas, un placer saludarte de nuevo, bienvenida, bienvenido a este espacio de Contacto Japón. Con este vídeo vamos a inaugurar una nueva sección con un amigo que ya se presenta, Jesús Soler, quien nos va a hablar de libros importantes, libros clave, libros interesantes, no solamente sobre la cultura japonesa, sino sobre el proceso de aprender japonés. Vamos a disfrutar de recomendaciones detalladas, comentadas y pues espero que sean de tu gusto y que podamos sembrar una semillita en tu camino, en el aprendizaje del japonés y en tu desarrollo en general. Bienvenido Jesús, preséntate por favor. Pues hola a todos y a todas, me llamo Jesús Soler, soy periodista, mi formación es en periodismo y comunicación audiovisual, pero a medida que estudiaba, que hacía mis estudios, siempre me interesó mucho el mundo de Japón, el idioma japonés, entonces compatibilizaba mis estudios con japonés. Y luego más tarde, cuando ya finalicé mi carrera, esos estudios dieron sus frutos porque me pude dedicar, entrar al mundo editorial japonés y actualmente trabajo en una librería. ¿Qué importa? Libros para aprender japonés o libros de Japón. En definitiva, hay de todo, hay libros de estudio, hay libros divulgativos, hay manga, hay un poco de todo, pero en definitiva trabajamos con editoriales japonesas. ¿Hubo algo en particular que te atrajera a la cultura japonesa o si viene de una iniciativa propia por algo, por algún momento, alguna situación, algún encuentro preciso, no? Pues es curioso porque realmente mis estudios de periodismo y comunicación eran eso, aislado en ese tema. Pero como a mí siempre me interesó el tema de la cultura japonesa, por otro lado, es una parcela que yo cultivé por mi cuenta, me dediqué a eso. Pero realmente eran dos mundos separados. Yo a veces decía, bromeaba con mis compañeros que yo tenía una asignatura más que ellos que era japonés. Ahora, sobre el mundo editorial, tienes varios años en una muy conocida librería encargada de promocionar, comercializar con libros directamente traídos de Japón. Sobre esa experiencia, quisiera que nos preguntaras, perdón, que nos contaras cuál es el perfil del estudiante de japonés en España, en líneas generales. En líneas generales, la gran puerta de entrada al estudio del japonés es una persona que ha visto, leído manga y anime y está interesado en la cultura japonesa. Esa es un poco la primera, el primer contacto de mucha gente con el idioma, la cultura, es esa. A mí eso me parece natural porque realmente si uno se para a pensar en el manga y en el anime, es algo que sólo se hace en Japón y es que realmente lo hacen muy bien. O sea, son unas historias, un contenido que es amplísimo, es un universo aparte, que sólo se hace en Japón y que es muy atractivo. Llama mucho la atención. Entonces, muchos estudiantes vienen atraídos al idioma japonés, a la cultura japonesa por eso. Luego, por supuesto, hay otro sector que le gustan las películas de cine clásico actual, que le gusta la cultura en general. Hay de todo, pero lo que yo más me he encontrado es relacionado con manga anime. Ese a mí me parece un buen punto de partida para aprender japonés y para acercarse a la cultura japonesa y a Japón. Pero yo siempre digo que no puede ser el único, porque al final el japonés es un idioma realmente complejo y realmente difícil. Entonces, aprender algo tan difícil y tan complejo sólo para leer un manga o ver un anime, creo que al final no es una motivación suficiente. Es un buen punto de partida, pero a la larga tiene que haber algo más que te atrape, algo más que te invite a seguir y a continuar. Hay un 70, yo diría 80 por ciento de nuestros estudiantes que desde los 14 años vienen atraídos por esta fuente que nos mencionas, el anime, el manga, las películas, las series, los videojuegos, todo lo que es cultura pop, todo lo que es el Cool Japan, prácticamente. Pero lo que acabas de mencionar es muy interesante y nosotros lo vemos en nuestros cursos. Cuando la motivación sólo se queda allí, el estudiante no dura mucho tiempo, porque cuando se da cuenta que se va intensificando, se va complicando, le va exigiendo mucho más a para leer y todo esto, pues de repente se pierde ese interés, esa motivación. ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Además, ocurre una cosa que es que leer manga en japonés, que es lo que mucha gente dice en la primera clase, se suele preguntar, ¿por qué estáis aquí? Mucha gente dice, para leer manga. Leer manga en japonés es dificilísimo. Además, el manga es un espacio en el que los autores y autoras juegan con su lengua, juegan con su lengua a todos los niveles. Por tanto, leer un manga y entenderlo al cien por cien es un trabajo yo, a mi juicio, de años, de años de estudio. Entonces, claro, a veces sucede que un estudiante cae en sus manos su manga preferido, que puede ser Death Note, Full Metal, Alchemist, Naruto, lee unas páginas y dice, no me entero de nada. Y se produce, yo creo, un sentimiento un poco de frustración, de decir, joder, me he estudiado los kanjis, me he estudiado el jiragán y el katakana y no entiendo absolutamente nada. Y ahí empieza un poco los disgustos, por así decirlo. Claro, sucede mucho. Además, tú lo comentaste en una de tus publicaciones. Aprovecho para hacer la mención que sueles hacer unas reseñas muy buenas en LinkedIn, en tu canal de LinkedIn. Si me lo autorizas, luego dejo el enlace abajo. Y en una de ellas mencionabas, digamos, comentabas la brecha que hay entre precisamente aprender, comenzar a aprender japonés y llegar a leer un manga. ¿Qué pasa también? No solamente el idioma como tal se va renovando y te encuentras con mucho vocabulario, con muchas expresiones, como tú mencionaste ahora, que son, digamos, ocurrencias o son slangs, modismos muy propios del autor, que no te van a aparecer en ningún libro. Entonces eso también contribuye a que tú digas, hostia, no me entero de nada, ¿no? Justamente. Entonces es un verdadero reto. De hecho, yo ahora leo menos, pero cuando cojo un manga, muchas veces me acuerdo de los traductores y digo, ¿cómo han conseguido traer esto a castellano o a otros idiomas europeos? Porque las traducciones a veces son realmente difíciles. O sea, que un traductor de japonés, vamos, yo creo que es una persona con un background detrás brutal, ya no solo del idioma, sino también de la idiosincrasia japonesa, que es muy amplia también. Claro, claro. Ese es un punto que conversaremos en otra ocasión, ¿no? El tema de traducir manga, ¿no? Sobre la traducción de manga especialmente, porque tengo alumnos que están interesados o directamente en la traducción o en la ilustración. Entonces son dos carreras muy importantes, muy claves, que resultan muy atractivas para muchos jóvenes. Ahora, ya entrando en materia de empezar a estudiar japonés, ¿cuáles son los métodos, parte de los que ya conocemos, que me imagino que los vas a nombrar, los métodos, digamos, el top 3, los métodos más usados por los estudiantes españoles, según tu experiencia editorial? Pues el top 3 serían el Minano Nihongo, el Marugoto y el Genki. Son tres métodos que además es curioso porque es que son muy diferentes. No es como el que cuando se estudian otras lenguas, yo a veces he visto, pues sobre todo lenguas europeas, inglés, francés. Cuando uno coge diferentes métodos sí que guardan una relación muy, tiene mucha relación. Pero en el caso del japonés no, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Los métodos en sí son muy diferentes. El más utilizado, yo diría que es Minano Nihongo, se utilizan en muchísimas universidades, en muchísimas escuelas. Son libros con una base muy gramatical que hacen mucho, mucho hincapié en la gramática y en el vocabulario, dejando la comunicación al principio un poquito de lado. Mientras que en el segundo lugar, que estaría Marugoto, hace lo contrario. Se basa mucho en la comunicación y en que el estudiante esté hablando. Todos los capítulos tienen actividades de cuéntale a tu compañero qué has hecho, cuéntale a tu compañero cómo ha ido el fin de semana. O sea, empujan mucho al estudiante a hablar. Mientras que la gramática, que por supuesto también la hay, no es lo prioritario. Por supuesto hay explicaciones de gramática, no estoy diciendo que no haya. Y el último, que es el más nuevo, es uno que se llama Genki. Este Genki se utiliza, que lo publica The Japan Times, se utiliza mucho, por ejemplo, en el norte de Europa, en muchos lugares de Alemania y sobre todo en Estados Unidos. Es un método que tiene dos volúmenes y lo que hace es que mezcla mucho el inglés con el japonés. No es por el minano ni kongo, que no lo dije antes, está escrito 100% en japonés. Eso a mi juicio es muy bueno porque es muy inmersivo. Te obliga a meterte 100% en el idioma, a leer en finaga, en katakana y algunos kanjis. Pero el Genki no. El Genki mezcla explicaciones en inglés con frases en japonés. Entonces es un poco menos inmersivo, pero a cambio es más suave. Para una persona, yo siempre lo digo, para una persona que quiera estudiar de manera, por ejemplo, autodidacta, alguien que es muy buena opción porque puede ir relajado, puede ir más suave, puede ir un poco a tu ritmo. No como el mina, que es realmente mucho más denso. Y también siempre añado, cuando digo denso, no quiero decir malo, quiero decir que es más retador. Muy bien. Me parece interesante que hayas hecho el contraste entre las tres fuentes, ¿no? Porque particularmente desde que yo empecé a estudiar japonés, la aproximación más cercana era, fue el modelo principal, fue el de Mina no Nihongo, que yo lo complementaba con el Nihongo no Kiso, ¿no? Sí. Entonces, que ya bueno, duró 40 años, no sé, 50 años en el mercado y el Mina no Nihongo va por allí también. Sí, sí, sí. Entonces, me llama la atención porque siendo un método tan tradicional, tan, digamos, ortodoxo, ¿no? De ir directamente al japonés, al vocabulario y a la gramática y siendo, como tú comentaste ahora, un poco más denso, pues haya durado tanto tiempo. Sí, hay una, perdona, hay otra opción que acaba de salir de un libro muy nuevo y a mi juicio es muy bueno, que es el Tobira. El Tobira tenía el de nivel intermedio, que lo tengo aquí, lo puedo mostrar. Por favor. Que es este de aquí. Este es el libro de Tobira de nivel intermedio, que es el primero que sacó la editorial Kuroshi. Pero ahora se han animado y han sacado el Tobira para nivel principiante, que está dividido en dos volúmenes. Y a mí me ha gustado mucho porque creo que le han dado un enfoque muy actual, porque el Mina no Nihongo, al ser un método con tanto tiempo, algún vocabulario, algunas palabras ya están un poco en desuso, se aprende además un japonés muy, muy, muy formal. No tanto... Demasiado formal a mi juicio. Entonces creo que el Tobira nuevo que ha salido para principiantes, a mí me ha gustado mucho porque además creo que hay un muy buen equilibrio entre todo, entre gramática, vocabulario y comunicación. Además está color, es una pasada. Y están sacando a través de su web, tienen un montón de recursos y es realmente bueno. Gracias Jesús, porque esto era necesario. Con el comentario del japonés formal, me reí porque yo lo viví, me pasó exactamente como comentas. Yo aprendí un japonés muy formal, demasiado formal. Y cuando llegué a Japón, lo utilicé con mis amigos en la universidad y era un bicho raro, que claro, por ser extranjero, pues se reían. Pero resultaba que entre chavales de jóvenes de 20, 24 años, yo hablaba como un abuelo. Entonces, al principio les daba gracias, pero ya luego no me daba mucha gracia, porque había mucha distancia entre la realidad y una formalidad que prácticamente nadie usa. Entonces, me gusta y celebro que presentes este libro Tobira, porque es justo el refrescamiento que necesita la enseñanza del japonés, como pasa también con el JLPT, que ese será otro tema que podemos poner en agenda. Un examen que prácticamente sigue siendo teniendo la misma estructura de hace 20, 30 años, que no incluye la conversación, solamente escuchar y leer, pero no te hace escribir, no te hace conversar y eso quizás pues no termina de dar una evaluación más completa, ¿no? Como lo hacen otros exámenes en otros idiomas. Así que gracias por esa recomendación de Tobira. A mí particularmente me gusta mucho Genki, también de Marugoto. Hay cosas que me gustan, otras no tantas, porque está el tema del Romaji, ¿no? Y a propósito de eso, para alguien que quiere comenzar por su cuenta, ¿no? ¿Cuál sería la ruta que recomiendas, tanto con método, combinación de métodos o combinación de recursos, incluso, que es lo que siempre nosotros comentamos, ¿no? El libro es solamente un recurso que complementa otras fuentes de estudio. Cuéntanos, ¿cuál sería una ruta que recomiendes para estudiantes de Japón? Para estudiantes de manera autodidacta, sin acudir a clases. Sí, porque es que en las clases, ¿cuál es el problema que yo veo en las clases, no? Que es un método para 25 personas. Entonces, claro, al ser 25 personas, pues la participación no es mucha, las preguntas no son muchas, el método es el método. Sí. Entonces, eso es muy limitante. Sí, de hecho, una de las preguntas que me suelen hacer mis clientes muchas veces, que es normal, o sea, es una pregunta que es normal, pero yo siempre contesto lo mismo. Cuando, por ejemplo, me preguntan por libros del JLPT o para estudiar japonés por tu cuenta, siempre me dicen, pero ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Y yo siempre digo, no hay mejor. Lo que hay son metodologías, y como cada persona es distinta, a unas personas les gusta más una metodología que otra. Hay personas que el estudio de kanji, por ejemplo, le gusta con dibujos, y hay otros que no. Por tanto, no es que una metodología sea mejor o peor, es que son diferentes, y tú tienes que encontrar la que te gusta a ti. Quizá, no sé si es una respuesta con la que no te mojas, o no te llegas a abogar, pero es que es realmente lo que yo creo. Entonces, para el estudio autodidacta, yo creo que en el caso del japonés se puede avanzar hasta cierto punto, pero llega un punto, sobre todo cuando empiezan las curvas, allá por el nivel un poco intermedio, que sí que empiezan a surgir problemas y dudas que una persona o nativa, o que domine el japonés a un nivel muy alto, tiene que contestar. Porque son dudas que a todos nos surgen cuando estudiamos, no ya japonés, cualquier idioma. Dices, pero ¿por qué esto es así y no cómo me han dicho que era? Entonces, si hablamos de método, también el que me parece más cómodo para un estudiante autodidacta sería el Genki, sin duda. Porque es un estudio, como decía antes, un poco más suave, un poco más relajado. El Minna no Nihongo también sería adecuado, porque con el libro de traducción y notas gramaticales tienes unas explicaciones realmente buenas. Pero el Minna no Nihongo lo veo menos adecuado para alguien autodidacta. El Genki a mí me parece la mejor opción, que además es más nuevo, está más actualizado en ese sentido. Coméntanos ahora, los perfiles o el perfil del estudiante de japonés es muy particular. Generalmente, cuando un estudiante, un joven o un adulto quiere aprender otro idioma, es porque generalmente lo necesita. O por el trabajo, o por competencia profesional, porque va a viajar. Pero el perfil del estudiante de japonés viene con un elemento ya de emoción, de enamoramiento por algún aspecto puntual. A veces es artes marciales, a veces es la gastronomía, a veces casi siempre es el anime y el manga. Y eso nos hace, digamos, crear dos perfiles muy distintos. ¿Cómo ves tú el aprendizaje del japonés o cómo se traduce o cómo interpretas tú el proceso de aprendizaje del japonés en comparación con otros idiomas? Pues esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que, como tú has dicho, mucha gente aprende idiomas porque los necesita. Y es el caso, por ejemplo, del inglés, que lo aprendemos desde el colegio o el francés, que son idiomas que, cuando uno es adulto, lo necesitas para la vida, prácticamente. Y, sobre todo, para puestos de trabajo, ahora ya prácticamente piden mínimo un C1 de inglés o de francés, dependiendo. Entonces, como tú decías, en el caso del japonés, las motivaciones son otras. Y cuando uno avanza, cuando uno avanza en el aprendizaje y ya va adquiriendo un nivel de poder hablar, de poder leer, es una habilidad realmente difícil de adquirir. Y esto, yo siempre digo que es un arma de doble filo porque el japonés es muy de nicho. Es algo muy, muy, muy concreto. Y, como digo, es un arma de doble filo porque, por un lado, si uno quiere vivir en España, por ejemplo, no vas a tener unas grandes oportunidades laborales porque realmente el japonés no te lo van a pedir, pero, por otro, estás haciendo algo que, estás consiguiendo una habilidad que tan poca gente tiene que, cuando esa habilidad haga falta y haga falta, tú vas a ser el único en la lista o de los pocos de la lista. Entonces, vas a estar el número uno y eso es complicado. Por eso, yo siempre digo que es un arma de doble filo y cuando los estudiantes aparecen desmotivados diciendo eso, claro, es que no me va a valer para nada. Yo siempre pienso, eso no lo sabes. Eso tienes que esperar, de momento practicar. Hay mucho que puedes hacer por tu cuenta, no necesariamente estando en Japón. El estudio de vocabulario, el estudio de kanji, leer un montón. Todo eso lo puede hacer uno en el salón de su casa. No hace falta estar en Japón. Evidentemente, estando en Japón, los estímulos son otros. Ves mucho, oyes mucho. Pero bueno, ahora, si no es posible, por las razones que sean, creo que por tu cuenta puedes hacer mucho. Avanzar y, cuando llegue la oportunidad que se presentará, utilizar todo el conocimiento que has sido adquirido. Muy bien. Has tocado puntos claves, ¿no? Por ejemplo, el de no necesariamente estar en Japón para aprenderlo. Hay un políglota muy famoso, Steve Kaufman, no sé si has oído de él, que él ha aprendido muy buen japonés sin haber pisado Japón. Y hay muchos casos similares. Tengo incluso amistades que no han pisado Japón y ya tienen un N2, por ejemplo, ¿no? Que es bastante, un equivalente a un C1, C2 en un idioma occidental. El otro punto que tocaste y que me parece muy, muy importante también, y en el que me reflejo, es en no saber cuándo. O sea, en saber que es un plus, que va a ser un recurso, algo que te puede abrir muchas puertas, aunque en el momento no lo veas. Yo jamás, jamás en la vida me pasó por la mente que yo iba a lograr o a conseguir lo que he conseguido cuando decidí inscribirme en un curso de japonés de la embajada en el 99 en Caracas. Entonces, desde allí, mi vida ha pasado por una, ha tenido un vuelco y un recorrido gracias a haber aprendido japonés. Y el tercer punto que tocaste, me interesaría que lo comentes un poquito más, porque tiene que ver con las oportunidades de empleo. Porque efectivamente, en el día a día no son las que más hay en el mercado laboral español, si vemos que cada vez van apareciendo oportunidades en remoto, en híbrido o con empresas japonesas, donde si bien el japonés no lo vas a utilizar a diario, que sepa japonés, ya te coloca en otra posición a ojos de la empresa. Cuéntanos de eso con los clientes que hayas tenido ya con ese perfil profesional. Pues, eso que acabas de decir es una gran verdad. Aunque no tengas un N2, aunque tengas un N4, aunque sepas saludar, aunque sepas decir que el tiempo es bueno o malo, eso, como tú acabas de decir, ya te pone a otro nivel y eso se valora mucho. Japón en Europa, diría en Europa en general y en España en particular, lleva de moda ya muchos años, muchos años. Y creo que esa moda ha hecho que muchas empresas japonesas hayan abierto sucursales, además de un montón de cosas, de libros, videojuegos, de todo, muy amplio. Entonces, es exactamente lo que tú estás diciendo. Si el candidato ya no es un interés en Japón de decir, es que me gusta Japón porque me gusta el sushi o la comida japonesa. Ese interés en el idioma, ese haber entrado más a la cultura desde el idioma es fundamental. Entonces, a mí me parece un aspecto muy importante. Como decíamos antes, realmente, si uno vive en España o en Europa, el saber japonés no es fundamental. No lo vas a necesitar, inglés o francés seguro, pero es una oportunidad que se presentará. Así que, a mí me parece muy buena, realmente una oportunidad, algo de nicho que te puede venir muy bien. Genial, así es, así es. Jesús, muchísimas gracias. Me ha encantado compartir contigo y que puedas compartir con nuestra audiencia, la tuya y la mía, la nuestra, esas impresiones, esa información tan importante y esos datos que confío en que pueden animar a muchas más personas a aprender japonés. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.